Bienvenidos y bienvenidos a una nueva entrega de Entre Líneas. Hoy nos quedamos en Venezuela. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 definió los principios y objetivos de una política exterior orientada a fortalecer la soberanía nacional y a promover el mundo multipolar. En ese momento eso ya sonaba rimbombante y hasta ridículo para quienes no eran duchos en la materia y preferían fijarse principalmente en noticias que impactaran de forma directa e inmediata a sus bolsillos. Pero hoy la expresión multipolar es una de las más utilizadas y ya no solo por Venezuela. Sobre todo después de una pandemia que acentuó similitudes y diferencias y terminó de unir en medio de la crisis a quienes están hartos de recetas que ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca van a beneficiarles a largo plazo. Léase las recetas del G7, del Fondo Monetario Internacional, los tratados de libre comercio, las matrices agoreras de default de las calificadoras de riesgo y una larga lista de etcétera. Antes de profundizar en este dossier sobre la política exterior de una nación vertiginosa, quisiera agradecerles por estar acá. Les agradezco por acompañarnos cada miércoles y por confiarnos sus opiniones. Ahora sí, entremos en materia. Los objetivos de Venezuela en política exterior son transversalizados por el cuarto objetivo del plan de la patria presentado en 2013 por Hugo Chávez y secundado por el presidente Nicolás Maduro hasta la fecha. Este cuarto objetivo es contribuir, como ya lo mencionamos, al desarrollo de una geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr un equilibrio. Venezuela hoy cuenta con circunstancias favorecedoras, aunque no por ello menos complejas. Cuenta con herramientas y cuenta con aliados con voluntad política para desvincularse junto a Venezuela de los mecanismos internacionales de dominación.